¿Cómo andas? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer el unboxing del set nuevo de Nano Shadda. De Rápido y Furioso, que es la escena final donde Brian y Toretto cruzan el tren. Ahí está la barrera, el tren. Ahora les vamos a mostrar. Este es el nuevo set que nos acaba de llegar junto al de Jurassic Park que ayer hicimos el unboxing. Acá están unos set de autos que ya hemos abierto. Ahora lo vamos a abrir. Y este es el set que ya teníamos hecho el año pasado de la casa de Toretto. Así que bueno, Marcos. Empezá a abrirlo nomás. Vamos a sacar los autos estos. Saca los autos y los dejamos aparte. Los dejamos para poner en la escena. Ahí va. ¿Ese de quién es? A ver qué es. De Brian. Este de Brian. Toretto. Ahí está. Toretto, Brian. Para que nuestros suscriptores tengan en cuenta el tamaño. Este es un Hot Wheel. Para que vean lo que es el Nano Shadda. Lo chiquitito que es. Este es un Hot Wheel. Y este es un Nano Shadda de... Un Nano de Shadda. Bueno, ahí está. Brian. Este es el de Brian. La Ford. Sacamos acá estos. Lo vamos a dejar acá. Acá está... Brian. El Brian. El Ford Escort. Lo vamos a dejar por acá. El de Brian. Brian. Ahí está. Ahí está. Y acá yo le hice un detalle. Le pinté el techo en color negro. Porque... Ya no le hace el detalle. Ni lo abren, ni lo dejan abierto como la escena final. Y lo dejan así. Yo lo puse pintado para que se note el detalle. Toretto. Y el de Toretto. Listo. Esto lo vamos a dejar acá. Vamos a poner uno acá en la... En la giratoria. Son muy chiquitos. Así que se ven. A pase por el gol de Brian. Ahí está. Ahí está. Vamos a dejar uno así. Y dos otros así. Y ahora vamos... Vamos a lo nuestro. Que es el set este nuevo. A ver qué onda. Bueno, Marcus. Con cuidado. Tené que abrir. Ahí va. No, tiene... Le está poniendo sonido. Bueno, está bien. Mejor así no tenemos problemas con los grupos musicales. Va la pila. Va la pila. Bueno, a ver. Acá está. Igual en el short que vamos a hacer de promoción. Va, 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 va. Va con sonido de... Rápido y furioso. Bueno, a ver qué nos encontramos acá. Vos que ayer decías bolsita. Va, na. Bolsita, bolsita. Va, bolsita. Ahí tenés un manual. Ah, viste. Porque te quejabas ayer que no había para instrucciones. Bueno, a ver la caja esa. Vamos a alejarla. Vamos a dejarla. Ahí va. Bueno, a ver qué tenemos acá. Vamos por partes. Tenemos el set este que se ve acá. Que lo tiene que sacar de este lado. Está todo acá una serie de cosas. Acá hay, bueno, de... Vía de tren. Más calle. Más vías. Y... Un vagón de tren. Bueno. Arrancá despacito. Vamos a ver. Ah, no, pará. Acá hay más cosas. No. No. No, 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 no. Ah, no, eso no es así. Bueno, acá está el manual. A ver. Uy, esto que... Y para... Y qué edad lo recomiendan esto. Para 105 años, ¿no? Bueno, acá están las instrucciones. Todo lo que trae el set. Un montón de cosas. Y así como debería quedar. Bueno, vamos a ver qué pasa de todo esto. Despacito. Vamos sacando esto acá. Vamos corriendo. Sí, vamos por partes. Ahí va. A ver. A ver qué tenemos acá. Vamos a marcar acá. Bueno, esto es el tren que corre acá. Esto lo va a tener que sacar. Quieras o no. Espera, a ver. Primero vamos a sacar el vagón. Y de paso lo voy mirando. Con mucho cuidado. Debe tener las pestañitas como el otro. O no. A ver, vamos a mostrar. A ver, prestamos. Sí, sí. Hay que sacar las pestañitas estas. Y salen los autitos. Y acá como muestra como quedan las barreras. Este es la locomotora. La verdad que está muy linda. Rueda. Rueda. Pero es todo de plástico. Ojo, ojo, ojo. Es de plástico. O sea que tengo con mucho cuidado el casero. Pero está muy bueno. Guarda con el dedo. No te va a querer cortar el dedo. Uuuh. No. 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 ¿Se lo puedo con esto? Mejor, eh. Mejor y marrón con el dedo. Ahí está. Ah, pues ya casi lo tenés. No le da. Ahora tenés que enderezar la pestañita esta. Así pueden salir. Ahora sí, dale vuelta. Porque van a volar los dos autos. Uuuh. Alá. Pepito va. A ver si sale. Ay, vamos a ver. Tiene que salir eso. No sale. Bueno, tiene que salir esto. Con cuidado. Cállalo con cuidado. No hay apuro. Acá lo importante es sacarlo bien y no romper la barrerita que está finita del otro lado. Si vos lo apoyás, se puede llegar a romper. A ver si lo puedo sacar yo. Sí, sí. Porque hay mucha cosita frágil acá. Esto. Que no lo puedo sacar realmente. Ah, no. Pará. Porque esto va. Son dos cosas distintas. Esto acá. A ver. Fíjate a ver si lo puedo enfocar vos. Y lo saco yo. Ahí va. A ver. Le pasa lo mismo la mano a Marcus. Claro, esto. El asiento de la cinta. Hay otra cinta más. Ah, una cinta pegada a otra. Claro. Ah, con razón no le vas a sacar nunca eso. Sí. Ahí va. Ahí va otra cinta. A ver, ahora puede ser que salga. O no. O puede que no. En realidad hay uno que ya está suelto, pero el otro no. O saca una y saca después el otro. Claro. Sí, sí. Esto es en realidad. O más por acá correndo. No. Pasa que está hecho esto a propósito. Ahí está saliendo. Ahí está saliendo. Listo. Listo. Bueno, esto lo vamos a ver acá. Acá como pueden ver. Ahí lo muestra a Marcus. Muestra las barreras estas que están acá rotas. En serio. Bueno. Ahora vamos para acá de vuelta. Ahora sigue, Marco. Vamos a ver los autos. Los autos tienen el detalle. ¿Viste? Que son como unas cosas para inclinarlo. Mira que bueno. Entonces uno lo inclina como quiere que caigan. Ahí uno y ahí el otro. Así que bueno. Sabemos que al revés caen. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Acá está la vía. Bueno. A ver qué es lo que sigue. Porque esto es el lado medio largo. El tema. Acá tiene el manual por cualquier cosa. O cual tipo sabe por el paso uno. Que se compliquen. Paso uno. No entendí nada. No. Bueno, acá los tipos van a improvisar sin... Ahí está. Va a cortar. Ah, eso corta así. Pero, espera. Yo te lo tengo. A ver. Ahí sale una parte. Esto va. Podemos ver cómo va. Esto parece que... Este no va acá. Este no va así. Esto debería ir. Creo que así no. Porque acá no hay enganche. ¿Pero dónde va esto? A ver. A ver si entiendo algo acá. Vea. No entiendo nada. Bueno, a ver. Así. Tendríamos que fijarnos, ¿eh? Me parece. A ver. A ver el manual. Ah, ya me di cuenta. Porque no podíamos... Acá tiene los receptores para eso. Ah, bueno. Nunca le vamos a ver. Ah, bueno. Esperá, espera, espera. No, ahí tampoco. Esto va acá. No, 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 no. Ahí va. Con mucho cuidado, ¿eh? No, me digaste como el otro. A ver. Eso, apriete. Ahí va. Creo que ya está. Esperá, no, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esto debería ir acá. A ver, enfocame vos. A mí. Enfocalo con la mano. Eso, a ver. Para que lo hago, lo voy a decir. Porque es muy complejo. Esto no es para chiquito, indudablemente. Tiene una pestañita acá. Ahí la vamos enganchando. No es fácil esto. Parecía fácil. Yo sí puedo ver. Esto no va acá. Este va acá. Ahí va. Y. Creo que ya se va a dar. Vamos a fijarnos en el manual. No, ya. A ver si me enfocas. Creo que ya sé dónde van estas. Ah, sí. Hace una curva para este lado. O sea, la debe ser así. Si no me equivoco. O sea, este debería enganchar algo así. No. Así no engancho. Está vivo. Me parece que no se ve. Sí, ya sabés. Creo. Bueno. O de este lado a lo mejor, ¿no? Esperá. Me fijo de uno de eso lo que iba a hacer yo. Claro. Por acá. Acá hay tres. O sea, que este va acá. Era fácil. Y este. Va acá. Puede ser de prestar atención. O. Leer las instrucciones que sería lo ideal, ¿eh? ¿No? Eh. Sí. Recomendamos que miren las instrucciones. Lo que hacemos nosotros es improvisar. Bueno. Ahí está. Este ya está. Acá tenemos vías. A ver. Tijera. Esperá. Yo te abro los paquetitos y vos después los terminás. Ahí va. Me parece que teníamos que poner la vía esta primero, ¿eh? Ahí la pongo. A ver. Sí. Me parece que sí. Esta va acá. No. Está bien. Se puede poner. Esto va así. A ver. No. Así va. Ahí va. Este va acá. Y este. No va acá. Así debería ir. Va. Ahí está. Ahí va queriendo. Qué cantidad de vías. Para qué tanta vías. Para esto. Para esta parte. ¿Vos decís? No. Así ya pasa. Lo que pasa es que no va para acá. Es para seguir encastrando por acá. O sea, esto encastrará por acá. A ver. ¿Por qué no vemos eso? Ah, sí. Como decías. Sí, sí, sí. Así. Lo que pasa es que hay que ver cuál es el que encastra ahí. Hay uno B y hay uno A. Claro. Hay uno más largo. Y hay uno más corto. Sí. A ver. Ah, no. ¿Por qué va acá? Sí. Es simple. Hay que levantar un toque. No, no hay que levantar un toque nada. No. Esto es lo mejor. Es miro los manuales. Vamos de vuelta al manual. Espera que te saco la locomo... La... Esto. Voy a enfocarlo acá. A ver. Ahí va. Vamos a sacar esto. Que el pulgón me carga. Ahí va. Esto también. Corre. Y te abre el paquetito a este. Y ya seguimos armando todo lo demás. A ver. Ahí tenés cosas. A ver, vamos de vuelta. No he arrestado. Estas van para... Estas van para... Bien, Marco. Bien, ahí. Pero ¿por qué tantas vías le metieron? Tantas vías le van a meter. Me parece que se les fue la mano la cantidad de vías. Sí, creo que se pasaron de vías. ¿Tren o van a entrar en la mesa? No. Es re largo esto. Sí, encima quedan dos manos. A ver. Voy a correr todo esto. Así hacemos más espacio. Ahí están. Ahí, ahí entra. Ahí va. Mirá cómo enganchan. ¿Sabés cómo le encastre? Ah, mirá vos. Es re sencillo. Quería inventar cosas raras. O no, o pusiste dos. Tendría que haber puesto este. A ver, sacalo. Sacalos dos, en realidad. Uno va de cada lado. Y... Ahí va. Ahora entendí. Ahí va uno de esos y termina con este. Ahora sí. Y este termina con este acá. Ahí va. Ahora sí. Bueno, es re largo esto. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí todo esto enorme. Y... Bueno. Y ahora hay que poner todo eso con mucho cuidado. Uff, qué cantidad de cositas. Pregunta, ¿tenemos las pinzitas todavía? Ja, 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 ja. Bueno. Otra bolsita por afuera. Otra bolsita. ¿A dónde iba? Ah, esto es... Ah, por acá. ¿Dónde? Sí, no sé dónde. Bueno, vamos a poner uno y después lo mostramos todo armado. Eh, todos los... Sí, sí. Todas las piezas. Porque son un montón de barreritas. Si no, le vamos a hacer un video largo a la gente. A ver. Sí. Bueno, entonces, hasta la próxima. Próxima. Bueno, Marcos. Bueno, acá terminamos de armarlo. No es tan fácil. Encastran... Son piecitas de plástico que encastran. Por ejemplo, esta es una barrerita. Acá hay un semáforo. Es muy lindo, ¿no? El set. Eh... Los dos autos que tienen su inclinación es para cuando caen. Las barreras. Las barreras de atrás son las que son, eh... Las que muestran... Tienen como pintado en acrílico, como que están rotas. Y viene una barrera para ponerle barreras que no estén rotas. Vienen las luces de la calle. Semáforo. Y el tren con su vagón. Es un set bastante grande. Ahí nos estoy alejando, ahí. Bueno, acá están los modelos de Rápido y Furioso. Les mostramos esto que tiene el sistema este. Para poder inclinarlo. Ahí va. Creo que la película era al revés. Este cae de este lado. Y este va por acá. Algo así, eh. Así que, bueno. Así termina el set. Es un set, la verdad, que está muy bonito. Es demasiado largo, me parece, que el tema la había. O no sé, ¿qué te parece, Marco? Sí, me parece. Es sencillo el encastre, eh. Pero como es plástico, a uno le da miedo de que se pueda romper. Entonces uno lo hace con mucho cuidado. Así que, bueno. Hasta acá llegamos con el set este. Y completamos los unboxing de la serie hoy. Jurassic Park. Y Rápido y Furioso. Marcos, te dejo tu final. Pongan like. Pongan comentarios. Suscríbanse. Hasta la próxima.